Vamos a cantar todos Lámpara es a mis pies tu palabra Que ilumina a mi camino Una vez más todo Lámpara es a mis pies tu palabra Que ilumina a mi camino Me voy Jesús Irá contigo A los límites que puedes esconder Mi buen Jesús Irá contigo A los límites que puedes esconder Mira que te vas Mira que te esfuerces Seas muy valiente Siervo del Señor Mira que te vas Mira que te esfuerces Seas muy valiente Siervo del Señor Mi buen Jesús Irá contigo A donde quieras Que puedes ver Mi buen Jesús Irá contigo A donde quieras Que puedes esconder El Señor El Señor Al mismo tiempo Mira que te vas Lo que te esfuerces Y seas muy valiente No te amas Ni me falles Porque yo a tu Dios Siervo del Señor A donde quieras Que vayas Gracias Jesús Vamos a cantarle Una vez más Lámparas A mis pies Todos Y A mi camino Una vez más Lámparas Así dice Salvos 119 105 Mi buen Jesús Mi buen Jesús Irá contigo A donde quieras Que puedes esconder Una vez más Mi buen Jesús Irá contigo Irá contigo A donde quieras Que puedes esconder Mira que te espanto Mira que te esfuerces Seas muy valiente Siervo del Señor Mira que te esfuerces Mira que te esfuerces Seas muy valiente Siervo del Señor Siervo del Señor Irá contigo Adonde quieras Que puedes con él Gracias Señor Lampares a mis pies tu palabra Y es por eso te he cantado Señor Jesús Amén Amén Gracias al Señor Nos dejó su palabra